Hola, hola muñecas, muñecos, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por acompañarme en otro videíto. El día de hoy voy a realizar un baby bomber, en esta ocasión como voy a aplicarle un efecto voy a intensificarlo más, es decir, ustedes van a poder notar incluso que se va a notar mucho mucho la unión entre los dos colores y bueno esto lo estoy haciendo justamente por eso para que se pueda notar a la hora de aplicar el efecto. Si este estilo de baby bomber no le aplicara yo el efecto que les comento, entonces si lo haría pues muchísimo más sutil, así que pues bueno era un punto que les quería aclarar y bueno pues mientras ustedes observan esta parte del video, quiero compartirles que pues en esta ocasión este video es una linda colaboración con el canal de una hermosa muñeca, ella es Rusemi Ortega. Ya saben que en la cajita de descripción les estaré dejando el link directo para que vayan a su canal y chequen el contenido que está muy muy bonito y bueno obviamente que chequen la propuesta que nos trajo para esta colaboración. Así que pues nada si van a su canal por favor le dejan un mensajito que vienen de parte de este canal en donde nos encanta apoyar. Y pues nada muñeca muchísimas gracias por la invitación, deseo que sea de tu agrado el video y aprovecho también para disculparme contigo por haberte pospuesto en un par de ocasiones pues la colaboración, pero pues te expliqué mis razones de peso así que pues nada aquí estamos cumpliendo con muchísimo cariño contigo. Y bueno pues aquí ya estamos encapsulando el Baby Bomber, estoy utilizando los tips que también hace poquito se los compartí que recibí en un intercambio, son estileto y ya nada más les corté la puntita para realizar esta punta. Y aquí voy a estar aplicando pues el efecto azúcar, les quiero compartir que este en realidad se supone es un pigmento, lo compré con los chinitos aquí en la plaza de Peña y Peña en la Ciudad de México. Realmente he escuchado mucho que pues no queda como tal y todo esto, entonces no lo he practicado en realidad como debe de ser este efecto, no les puedo decir realmente si me quedó o no, pero pues no me quise arriesgar en esta ocasión y decidí aplicarlo como efecto azúcar y la verdad es que me encantó el resultado. La verdad es que en cámara no se nota mucho, pero en vivo y con la luz del sol, bueno es un brillo verdaderamente espectacular. Y bueno pues ya voy a estar metiendo a curar la lámpara y voy a aplicar en los demás dedos, en las demás uñitas, el otro efecto que pues yo hasta ahorita lo conocía como efecto unicornio, me lo envió una empresa y por ahí tengo digamos que la reseña, pero también recién acabo de adquirir el efecto unicornio que compré también en esta plaza que les menciono y da completamente otro terminado, entonces si estoy un poquito confundida, si ustedes me pudieran ayudar un poquito si en realidad este pues si es el pigmento de unicornio o a lo mejor es luminaria, yo también lo veo pues como luminaria, no sé, ahora sí que en la cajita de comentarios me encantaría que me lo dejaran saber. Y pues nada, es un diseño súper sencillo pero con un toque elegante y aquí está el resultado, la verdad es que me encantaron, me encantaron, lucen súper súper lindas. Y pues nada, si fue también de su agrado me encantaría, me regalaran un dedito arriba y si es posible compartan. Gracias a todos por todo el apoyo, de verdad mil mil gracias. Bienvenidos a todos los nuevos suscriptores y si aún no estás suscrito y te gusta el contenido del canal, pues te invito a que te suscribas. Recuerden por favor darle click a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y pues nada, como siempre a todos les mando millones de bendiciones, nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Chau.